La verdad que la situación es súper difícil Yo tengo que agradecer particularmente a los dueños del local que son Federico Conte y Virginia Suárez que la verdad que estos meses no me lo cobraron así que quiero aprovechar y agradecerles porque si no hubiera sido imposible es más, yo le dije que si tenía que pagar el alquiler si quería ir, o sea, iba a ir sacando las cosas porque la verdad que no me entra dinero y es imposible sostener el alquiler entonces me dijeron que vamos a ver, que me tranquilice un poco y hace muy poquito empecé a hacer un tatuaje por día por un tema del virus que le damos un periodo, primero que yo hago una higiene para matar el virus y también al hacer tan espaciadamente los trabajos la carga viral va a bajar y todos los informes que estamos manejando dicen que cuanto más carga, más posibilidades tenés que el virus sea más fuerte y los protocolos en sí yo tengo una formación de Cruz Roja porque trabajé mucho tiempo con Cruz Roja que yo hace 20 años que tatuó y siempre me caractericé por mi capacitación y experiencia en manejo de virus y bacterias nosotros estamos trabajando mucho con virus y bacterias más que, o sea, el virus por la sangre las bacterias están siempre dando vueltas pero este es un virus que se contagia por aire entonces tenemos que tener un protocolo extra que es el distanciamiento y el barbijo pero bueno, la situación la verdad que, nada yo tengo que reconocer porque haciendo un tatuaje por día tampoco es que puedo sostener el estudio lo hago sinceramente para tener algo para comer esa es la realidad es una crisis económica muy grande no sé si yo podré volver a que el estudio esté al público porque la verdad es que yo no recibo ningún tipo de ayuda monetaria entonces la verdad que tuve que dar de baja todo lo que es impuestos porque si no, no podía comer porque la verdad que mi vida la subdividí en prioridades y la prioridad ahora es comer y bueno, todo lo que es ARBA y AFIP la verdad que me di de baja y los impuestos municipales la verdad que tampoco los estoy pagando porque no puedo el día de mañana cuando haya un protocolo y se pueda trabajar veré cómo voy a encarar todo eso el local está habilitado cuando se levante todo esto me doy de alta de vuelta y ahí puedo empezar a trabajar al público pero la realidad es que ahora no tengo un ingreso porque yo no lo trabajaba lo único que trabajaba era de esto y pagaba impuestos y de la nada te dicen que no podés trabajar que no se puede trabajar y bueno y así estamos antes había un ritmo muy de mucho volumen pero ahora te vuelvo a repetir si yo abriría abriría bueno, con distancia social y con un tiempo de espera entregada del cliente para bajar la carga viral y no sé si eso podría llegar a cubrir los gastos de impuestos impositivos y alquiler todo lo que es Europa yo trabajé hace mucho tiempo en España y siempre tengo contactos y siempre me asesoro con ellos les sorprendió la vuelta de los clientes a los estudios y lo que te acabo de decir al principio hubo un par de modificaciones sobre todo por la carga viral porque ya todo lo demás de los cuidados bacteriológicos y virulentos ya está cubierto hicieron un par de comunicaciones de la distancia un par de comunicaciones perdón un par de modificaciones distancia social y a la gente de allá les sorprendió la vuelta de la gente la vuelta de cómo se quiere tatuar la gente que yo me sorprendí también en gran cantidad no pero sí que pienso que hay demanda pienso que hay demanda y hay gente que se quiere seguir tatuando y hay muchos amigos hay muchos amigos que me dijeron que seguramente se iban a la teoría de ellos era que cuando salgan de este confinamiento iba a haber muchas frases etcétera puede ser pero todavía acá ya te digo está todo muy como muy verde porque no no sabemos cuándo podemos volver a trabajar de una forma normal todo lo que es insumo yo también estaba preocupado porque todo lo que es insumo es importado y mucho viene de China así que todo este parate que hay está bueno para ver en el mercado qué podés conseguir y qué no podés conseguir y obvio que al ser importado se fue todo porque subió el dólar y también subieron los insumos así que la situación es pésima no sé por qué estoy tan tan positivo pero la verdad que la situación o sea la paso bien porque no tengo familia porque estoy solo porque no tengo hipoteca y todo eso lo pude lo estoy sobrellevando pero la verdad que la situación si me pongo a pensar es dramática pero bueno me ha ayudado te vuelvo a repetir me han ayudado muchos los dueños del local Federico Conte y Virginia y bueno también muchos clientes me han llamado hasta cuando voy a comprar el pollero también me ayuda ni si no tenés plata después me pagás las milanesas y lo que vi de todo esto por lo menos yo es un unos gestos humanos que nunca me hubiera imaginado hasta me han llamado exnovias qué sé yo como estoy así que sí o sea eso es lo que saco de bueno y lo otro lo económico como yo siempre como esto es muy autónomo yo siempre me administré bien y sé separé lo que es prioridades y estoy en modo sobreviviente y estoy así ojalá que todo esto pase pronto y ojalá que todo esto pase pronto que te salió